Ya está en marcha la novena edición del Taller de Prevención de Violencia de Género, dirigido a alumnos de cuarto curso de enseñanza secundaria obligatoria y puesto en marcha por el Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Torremolinos. Precisamente, alumnos del Instituto Concha Méndez Cuesta inauguraban esta campaña que tendrá continuidad los días 20 y 23, respectivamente, en los IES, Playa Mar y los Manantiales. Esta iniciativa del Centro de Información a la Mujer se inscribe en los esfuerzos que viene realizando el Ayuntamiento de Torremolinos en los últimos años para intentar afrontar y en lo posible eliminar el fenómeno de la violencia de género que, entre otros factores, está vingulado con distintas formas de discriminación y estereotipos sexistas. El taller, con una duración variable de sesiones, se ha adaptado este año a las necesidades propuestas por los diferentes coordinadores de coeducación de los distintos centros educativos del municipio. Esta nueva edición del taller está siendo impartida por la psicóloga del Centro de Información a la Mujer, Francisca Calmaestra Cano, que emplea una metodología activa propicia para la reflexión y el análisis por parte del alumnado, coincidiendo todo ello con los actos conmemorativos previstos en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Violencia Sexista.